Hola, Uchi, buenos días. Muy buenos días, Amelia, buenos días a todos. Ayer habló el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno PRM, Luisa Binader. Ofreció al país un gobierno ético, señalando que la verdadera y más profunda crisis que tiene el país es de carácter moral. Esto lo hizo en ocasión de presentar un código de ética que han hecho para ellos mismos el candidato y su equipo de campaña. Y dice que con los mismos principios gobernarán si los ciudadanos le dan el voto para que ocupen la presidencia. Con esto, Luisa Binader trae un tema que era necesario a la campaña electoral, que brillaba por su ausencia, porque ciertamente la crisis es moral, la crisis es ética. Y por ahí hay que comenzar. Cualquier candidato, y supongo que lo hará en el transcurso de la campaña, tiene que hacer propuestas sobre energía eléctrica, sobre la situación fiscal, sobre el endeudamiento, sobre la creación de empleos, sobre el fomento de las exportaciones. Hay muchísimos temas. Pero el tema número uno es ese que acaba de tocar ese candidato. Por cierto, es un tema que lo coloca bien porque es un tema difícil para sus dos más cercanos contendientes. El tema de la ética y de la moral es muy difícil para los que con más fuerza le disputan la presidencia. Es difícil pensar cómo van ellos a enfrentar ese discurso, como no sea, buscando otros temas de debate. Que se alejen de ese, ¿verdad? Precisamente por eso era que hacía falta ese tema. Por la degradación a la que ha llegado esta sociedad. Dice Abinader, voy a citar sus palabras. Dice, nos sentimos comprometidos a predicar con el ejemplo, practicando los siguientes principios y valores específicos de la actividad política que guiarán nuestra conducta y la de nuestro equipo de colaboradores. Velaremos por no causar males a otros. Buscaremos en todo momento el bien común. Respetaremos la autonomía de las personas y de las organizaciones de la sociedad civil. Y practicaremos la equidad, evitando siempre caer en cualquier forma de discriminación arbitraria. Es una proclama, es una oferta interesante que tendrá que demostrar en los hechos, ¿verdad? Ahora, comprometerse tiene valor. Ahora mucho más valor tiene cumplir con el compromiso. Ahí es donde se convierte en una realidad. Pero qué bueno que este tema ha sido traído a la campaña electoral por uno de los candidatos. Reiteró su compromiso de nombrar un Ministerio Público Independiente. Y dijo bien, Ministerio Público Independiente, porque él había dicho que si gana la presidencia, el primer día va a nombrar un Procurador General de la República Independiente, que no pondrá un político ahí. Y en este programa, él dijo eso, en una entrevista, y nosotros le señalamos, pero el Procurador no será el Ministerio Público entero, desde el Procurador General hasta el último fiscalizador. Entonces dijo, sí, a eso nos referimos, al Ministerio Público entero. Y ayer lo dijo así, que va a nombrar un Ministerio Público Independiente. Ojalá que sea de carrera, porque hay gente estudiando para eso. Usted dirá que la mayoría de los que están en la carrera son del actual partido de gobierno. Bueno, bueno, pero si no son cuadros políticos, y realmente se han capacitado, y son de carrera, apreciarán más su carrera que cualquier otra cosa, probablemente. ¿Con qué nombre? Procuradores, fiscales y fiscalizadores de carrera, que no tengan una clara militancia política. Con eso creo que la sociedad estará tranquila. En ese sentido, queremos señalar, como una de las muestras de la podredumbre en la que está asumida la justicia dominicana, todo lo que se ha venido revelando después del segundo feminicidio cometido por un criminal, en cada caso un criminal diferente, ¿verdad? Que estaban presos por tentativa de homicidios y les hicieron un majarete para sacarlos de la cárcel, donde debieron durar 30 años. El periódico Diario Libre publica hoy unos datos fueron más listos que nosotros, tenemos que confesarlo, ¿verdad? Porque lo buscaron en la Judicatura. Nosotros ayer buscamos ese dato en la Procuraduría y no nos lo vieron. Pero además es una solicitud de la periodista Bob Lenecia que tiene más de un mes detrás de estos datos. Trabajando esto, sí. Y la verdad es que está haciendo un trabajo formidable. Sí. Ese, ese... Vamos a poner el gráfico. Hay... Ese mismo. Eso muestra la cantidad, señores, de acuerdos abreviados con maltratadores que han salido de la cárcel con estos acuerdos. En total, solo el año pasado se autorizaron 843 acuerdos de esa clase. Y los tres círculos rojos más grandes que ustedes ven ahí, porque en esos círculos rojos ellos pusieron la cantidad de casos de feminicidas que están ahora disfrutando de libertad por esos acuerdos abreviados de justicia. Bueno, feminicidas no. Maltratadores. Maltratadores. Y las tres provincias que se llevan las palmas son el Distrito Nacional, San Pedro de Macorís y Santiago. En el Distrito Nacional hay 209 maltratadores que están en la calle gracias a estos acuerdos. 209 en el Distrito. En San Pedro 121 y en Santiago 111. Pero San Pedro es el líder proporcionalmente por la cantidad de habitantes y por la cantidad de casos. 121 casos en San Pedro son más que 209 en el Distrito y son más que 111 en Santiago. De todas maneras son alarmantes las tres cifras en esas tres demarcaciones. Estamos hablando de las cifras del año 2018. Según el dato que publica el Diario Libre estos son procedimientos penales abreviados y la suspensión condicional de procedimiento en esas demarcaciones en casos que están vinculados con violencia de género. Y yo creo que ahí habría que intentar obtener el filtro y los datos adecuados sobre en qué momento y bajo qué condiciones se podría establecer un acuerdo de esta naturaleza en cuáles no. En lo que estamos seguros de que no podría haber un acuerdo de esta naturaleza es cuando hay una tentativa de homicidio como en los casos los dos casos que hemos conocido recientemente de San Pedro de Macorís tanto el caso de Anibel González como el caso de Juana Domínguez Salas. En esos dos casos los maltratadores intentaron matar a estas mujeres intentaron quitarle la vida estamos hablando de intentos de homicidio en el caso de Anibel González nueve puñaladas su expareja su esposo en ese momento le dio nueve puñaladas y la dejó por muerta y fue traída de San Pedro a la capital en aquel momento y todos recordamos ese caso de diciembre del dos mil diecisiete y este hombre logró un supuesto acuerdo que hoy en día está bajo investigación falseado que aparentemente fue falseado en el que participó incluso la jefa de la unidad de género del Ministerio Público en San Pedro y eso es lo grave de estos casos de San Pedro de Macorís la persona que probablemente debió tener los más altos niveles de sensibilidad y de conocimiento sobre lo que era apropiado y lo que no aparentemente y según lo que revelan las investigaciones del Ministerio Público en el día de ayer habría participado en una componenda para facilitar la salida de agresores de este nivel un acuerdo similar favoreció al hoy asesino de Juana Domínguez Salas que le había dado once puñaladas en el último caso esta mujer también había sido víctima de este hombre de Joan Manuel Ramírez quien le dio once puñaladas y la última de ellas le dejó el cuchillo clavado en el abdomen entonces la gravedad de estos casos y hacer la comparación con ese gráfico que veíamos nos indica que no había un criterio claro o que había dinero de por medio o que había corrupción o que había facilidades donde se estaba incumpliendo con la ley porque por lo menos con estos dos casos el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República lo que ha dejado claro desde el primer día es que en estos casos nunca habría aplicado el que se pudiera lograr un juicio penal abreviado y para que eso se lograra no solamente participó el Ministerio Público hay una decisión de jueces que aceptaron esos acuerdos y le dieron y los acogieron y emitieron un fallo que permitió la salida de estos hoy en día feminicidas un síntoma interesante es el hecho de que los abogados defensores de los dos feminicidas son de la misma oficina de abogados parece que ellos se especializaban en conseguir que criminales salieran de la cárcel con unos acuerdos mostrencos y sí eso indica que había un mercado en San Pedro de hecho es el que tiene mayor proporción de cantidad de acuerdos de maltratadores eso apunta a un mercado en la Procuraduría General de la República no creemos que haya mercado de eso no creemos que ahí hay alguien cobrando para esto pero lo que sí revela estos datos es que no hay atención que no se ocupan de eso que eso nada más para los discursos del 25 de noviembre que ya lo deben estar ensayando que no cumplen con sus responsabilidades y les vamos a decir por qué mientras tanto se puede hacer bien si hay 10 provincias donde no han hecho un solo acuerdo las voy a mencionar con un saludo para los representantes del Ministerio Público en esas provincias Dajabón Elías Piña Independencia Monseñor Noel Sánchez Ramírez Samaná Monteplata Tomayor El Ceibo La Romana y La Altagracia ahí no hay gente prestándose a vagabundería entonces Diario Libre dice que le pidió esas estadísticas a la Procuraduría General de la República hace casi un mes y que no se las entregó la consiguió en la Judicatura nosotros apenas se las pedimos ayer en la mañana no nos las entregaron ayer en la mañana de modo presencial se solicitó a la Procuraduría General de la República para este programa la lista de acuerdos registrados ¿cuántos hay vigentes ahora? La directora de comunicación de la Procuraduría la apreciaba colega Julieta Tejada que es muy eficiente le dijo a nuestro reportero Junio Ramírez que vería eso un poco más tarde que la llamara luego eso fue en horas de la mañana después de llamarla varias veces a las 5 de la tarde dijo que no que no tenía nada suponemos que ella está diciendo la verdad que no lo tenía no lo consiguió pero entonces hay un cuestionamiento terrible que hacer es que eso no está a mano eso no está en un documento ellos no llevan un registro de los individuos que salen por un acuerdo después de haber maltratado una mujer después de incluso en casos como estos que la han apuñalado en la procuraduría no hay control de eso con tanto discurso 843 maltratadores que andan libres son 843 mujeres que la procuraduría a esta hora debería saber como se llaman donde viven donde están y donde están los maltratadores que fueron liberados evidentemente su anda manga por hombro Uchi creo que hay que hacer una parte porque es importante que se pueda determinar cuáles son los criterios bajo los cuales se puede establecer un acuerdo y cuáles no porque podría haber casos justificados entonces y eso lo desconocemos porque precisamente en los documentos que hoy en día publica este medio se indica que no hay un detalle sobre el tipo de situaciones que se dio en cada uno de los casos que tienen a mano solamente tienen hasta ahora los números insistimos los dos ejemplos de San Pedro de Macorís lo que tienen que hacer es levantar la alarma de las autoridades para identificar cada uno de los acuerdos que se firmaron esta demarcación porque evidentemente allí había una decisión de quien encabezaba el ministerio público en San Pedro de Macorís y quien tenía la responsabilidad de proteger a esas mujeres de incluso facilitar la salida de agresores al nivel que hemos mencionado y porque quiero destacar que el caso de la señora Margarita Hernández Morales ayer la Procuraduría General de la República a través de un comunicado informó que la suspendida directora de esa unidad de violencia de género de San Pedro de Macorís había sido arrestada y va a ser sometida a la justicia bajo los cargos de asociación de malhechores complicidad en falsificación de documentos y en actos de corrupción esta investigación según lo que dice el ministerio público surgió a raíz del caso de Anibel González después de que se pudiera identificar que lo que facilitó la salida del feminicida de Yasmil Oscar Fernández fue un acuerdo que supuestamente había firmado a nivel y posteriormente se pudo determinar que se utilizó una firma falsa que se falsificó la firma de la mujer agredida para sacar a este agresor y hay un abogado preso y lo que el ministerio público revela a través de su comunicado en el día de ayer es que en el caso nuevo en el nuevo caso que hemos conocido de la señora Juana Domínguez Salas el agresor Juan Manuel Ramírez salió de la cárcel en base a un acuerdo similar al que supuestamente firmó Anibel González y manejado por la misma firma de abogados entonces en ambos casos las fiscalizadoras que llevaban los procesos se opusieron a los acuerdos porque también así como decimos lo malo también hay que decir lo bueno no es que nadie se dio cuenta las dos representantes del ministerio público que estaban dándole seguimiento a los casos en el primer caso en el de Anibel González la fiscalizadora se mostró sorprendida ante los jueces porque desconocía la existencia de la fuerza los jueces lo aprobaron y estuvo opuesta a esa libertad de Yasmín Oscar Fernández en este caso en el de Juana Domínguez Salas ocurrió exactamente lo mismo la fiscal que estaba a cargo del caso se opuso a la firma de un acuerdo y este acuerdo fue impulsado o supuesto acuerdo porque tenemos que decir que eso si fue un supuesto acuerdo porque no lo firmó la parte le falsificaron la firma incluso siendo una abogada fue una falsificación muy mal hecha porque pusieron la firma de una persona que prácticamente no sabe escribir y es una abogada hay que ver la letra que pusieron y la falsificación de la firma de Anibel González si no fue a Drede que lo hicieron pero lo que esto nos indica es que también estas situaciones nos dejan una condición de total vulnerabilidad porque si lo que se está demostrando es que quien estaba a la cabeza del departamento que mayor niveles de sensibilidad debía tener hacia esas víctimas estaba incurriendo en este tipo de actos entonces ¿cómo podemos establecer los niveles de supervisión? usted dice si la procuraduría sabe o no sabe pero si hay una estructura a nivel provincial donde la cabeza es la que está fallando también faltan los controles para que quienes están a nivel medio puedan reportar las faltas graves de sus superiores evidentemente estos casos fueron reportados en el caso de San Pedro de Macorís cada uno de los acuerdos firmados recientemente debe ser verificado porque existe la posibilidad de que haya más mujeres en la misma condición de vulnerabilidad que estas dos que hoy en día ya no tienen vida ahora mismo en todo el territorio nacional hay 843 mujeres que en principio el ministerio público debería estar averiguando cuál es su situación en este momento dónde están y dónde están los que fueron liberados que antes las agredieron fíjate tú mencionaste una información que dio la procuraduría en el día de ayer que decían que tenían varias semanas investigando el acuerdo que dejó libre a Ramírez a Juan Manuel Ramírez el que mató a la señora Juana Domínguez Juana Domínguez porque se le parecía al caso de Aníbal González y que tenían varias semanas y que hicieron durante varias semanas es decir averiguaron si el si el criminal estaba cumpliendo con las condiciones del del acuerdo mostrenco que se había firmado con él veamos comprobaron que él no estaba viviendo en la dirección que dio uno de los requisitos una de las condiciones de ese acuerdo que firmó Juan Manuel Rodríguez para salir libre después de 11 puñaladas una de las condiciones era que residiera en la misma dirección que le había dado a las autoridades una cosa simple bueno él no estaba viviendo en la dirección que le había dado a las autoridades que le estaba viviendo en la casa de su víctima lo cual debió haber disparado todas las alarmas si la procuraduría se ocupara de eso desde el mismo si se ocupara de comprobar que ese asesino que sueltan que lo mandan para la calle deberían por lo menos hacer comprobaciones no eso no importa a la mujer que se fuña tan pronto hubieran hecho la primera comprobación la más simple hubieran tenido que arrestarlo de nuevo porque estaba incumpliendo el acuerdo vivía con ella en la misma dirección de ella entonces se molestaron en ubicarlo averiguaron a cuantas sesiones de terapia asistió porque eso era parte del acuerdo yo no sé si la procuraduría lo sabe nosotros lo sabemos no asistió a ninguno y salió en marzo pero pero óyeme ese acuerdo que se que se que hizo el ministerio público con este criminal se hizo sin mencionar en los documentos que después que le dio las 11 puñaladas escapó a lo detuvieron tres meses después fue si un prófugo una persona con vocación de huir entonces averiguaron previnieron a la víctima mira el hombre no está viviendo ah no es que está viviendo como usted pues preso otra vez no nada nada la irresponsabilidad siempre es grave en una institución pública pero muchísimo más si esa institución es el ministerio público la procuraduría general de la república son es un acto de irresponsabilidad sobre el otro sobre el otro sobre el otro sobre el otro en cadena actos de irresponsabilidad entonces la procuraduría general de la república exhibe mucha abundancia de proclamas de autobombos y mucha escasez de responsabilidad si lo primero es que el caso de Anibel de Anibel perdón de Anibel González si desde que sucedió ese caso ese caso nunca debió suceder porque ese hombre nunca debieron soltarlo ahora tan pronto sucedió no apareció en la procuraduría nadie que dijera pero vamos a revisar los demás casos a ver parece que no es decir esas mujeres cuyos maltratadores están en la calle esas 843 mujeres cuyos maltratadores están ahora mismo en la calle están abandonadas a su suerte por la autoridad que debería protegerlas y que hacen todos esos discursos hay que examinar esos 340 y pico de acuerdos hay que examinar lo urgente la procuraduría debería tener un equipo de gente revisando todos esos acuerdos uno por uno debieron hacerlo mucho antes pero lo están haciendo hoy lo están haciendo hoy cuando saltan con una declaración diciendo pero lo estábamos hacía varias semanas que lo estábamos investigando hoy en varias semanas y que investigación fue que hicieron en varias semanas que no supieron que él estaba viviendo con ella que no supieron que él no fue a ninguna de las terapias que decía el acuerdo que tenía que ir oiga que forma oiga como son las investigaciones el otro día el procurador se estaba dando bombo de que manteló la banda de César el abusador y César y donde te pasa César el abusador donde está oye para darse autobombo esta es una estrella de procuraduría ahora para cumplir responsabilidades graves como esta no sabemos que hace ahí esa institución entonces estamos en la aunque ya la publicó diario libre nosotros que como les dije ya le solicitamos ayer por la mañana a la procuraduría la relación de todos los acuerdos de gente que está en la calle después de haber maltratado tal y como observa Amelia hay 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 acuerdos que a lo mejor proceden porque a lo mejor son casos leves y a lo mejor el el tipo de pena que el maltratador está cumpliendo con las condiciones que le pusieron y no decimos que tienen que salir a buscar presos a los 343 que están en la calle pero hay pero hay que revisar los 343 casos y mandar inspectores para cada uno de ellos averiguar que están haciendo donde están y cual es la conducta y tener una comunicación directa y usarla porque si tuviera si hubieran tenido el teléfono de Anibel González y hubieran estado chequeando señora González como están las cosas usted está en paz o le están molestando ella le hubiera dicho me ha llamado hasta 40 veces en un día desde la cárcel perdón Uchi no porque en este caso lo que indicó el abogado de Anibel González es que la representante del ministerio público tenía conocimiento de la persecución de ese individuo hacia ella y lo que mostraron los chats que se filtraron posteriormente las conversaciones de Anibel González con sus amigas y con su abogado indicaban que ella se había presentado en la oficina de la representante del ministerio público en más de una ocasión para pedir prácticamente auxilio entonces no fue por falta de conocimiento y esa es la gravedad que tiene ese caso y el sometimiento a la justicia a la fiscal que estaba al frente de la unidad de género de San Pedro de Macorís es el nivel de responsabilidad que se le podría atribuir con relación a las consecuencias finales de estos dos casos estamos hablando de que hay evidencias de una mujer maltratada que además a la que además se le falsificó la firma para dejar en libertad a su homicida a su asesino al que le había dado 11 puñaladas y ese acuerdo según lo que presenta hasta ahora la Procuraduría General de la República fue falsificado en la medida en que la firma de ella fue falsificada por un abogado aparentemente con el concurso de la representante de la unidad de género eso es grave porque la consecuencia final de esa acción que dejó en libertad a ese hombre es que esa joven está muerta es que esa directora de unidad de género se cogió el caso para ella en la justicia de San Pedro entonces yo creo que además esto siente un precedente importante porque si se determina que aquí hubo asociación de malhechores como establece el Ministerio Público corrupción y hay un posterior sometimiento a la justicia y sanción aquí se está sentando un precedente que es importante también porque los casos no pueden seguir pasando desapercibidos y aquí no puede seguir habiendo impunidad aquí cada quien tiene que ser responsable de sus acciones todos podemos cometer errores pero aquí está la acusación es de corrupción que son cosas totalmente diferentes puede haber inobservancia incluso podría haber negligencia por parte de una unidad que tal vez hasta por falta de recursos humanos o económicos no le pueda dar seguimiento constante a todos pero en este caso no hubo eso una institución que no cheque lo que están haciendo sus agentes para darse cuenta de si hay o no negligencia es responsable de lo que suceda también tenemos que irnos a la pausa no antes de eso quiero señalar que los datos que pedimos ayer presencialmente y de boca hoy vamos a formalizar la solicitud de esos datos a la Procuraduría General de la República una solicitud basada en la ley 200-04 de libre acceso a la información pública porque queremos los 343 acuerdos copias de los 343 acuerdos una vez los tengamos en la mano que ojalá sea rápido porque esos acuerdos están ahí depositados no creemos que hay que inventar la fórmula del agua tibia para entregarlo eso lo único que hay que hacer es copiarlo y entregarlo de todos modos la ley les da 15 días laborables para entregarlo ojalá no los entregue mañana mismo o hoy mismo una vez tengamos esos 343 acuerdos que han llevado a la calle a maltratadores de mujeres entonces solicitaremos la colaboración el auxilio el concurso de entidades que se dedican a la lucha contra este fenómeno de los feminicidios y los maltratos a las mujeres con suficientes abogados que tendrá que ser un trabajo voluntario para ver cada caso para que lo que no ha hecho la procuraduría entonces hacer los que se interesan en proteger a las mujeres víctimas de maltrato vamos a hacer una pausa y regresar de maltrato no 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 Gracias.